Se enojó la mamá de mi novia Que no me caso, si no me pone bien larguito el plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia le dijo a mi suegra Con este gordito mamá si me caso Mi novia le dijo a mi suegra Con este gordito mamá si me caso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan bien larguito el plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan bien larguito el plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar